El más grande sigue siendo River Plate, el campeón más poderoso de la historia, el más grande por las glorias que a luz... La gente siempre apoya, la gente de Trellor, la gente de Gaiman, todo el base, ¿no? Siempre apoyando a River. Quisimos armar algo lindo para la gente, para que puedan disfrutar y ver que River es familia de todo, es toda una familia. Y bueno, hoy justo River juega y que nos regalen una victoria, ¿no? Una victoria más, como venimos, venimos bien, así que una victoria más como para mostrar que somos River, no más. Después, bueno, vamos mostrando el fiesta que está en todos lados, en todo el país, así que lo vamos a juntar en 9 de julio y a venir a Trabajadores, Fontana viene a hacer, ¿no? Y cada hora, cada día River Plate, te quiero más, como te quiere casi toda la Argentina. El más grande sigue siendo River Plate, por su...